Hoy voy a estar de nuevo en el hospital de Santa Marina, en Bilbao, y la verdad es que lo veo todo bastante igual, pocas cosas diferentes, pero me sigue llamando la atención como el primer día que vine aquí. Estoy previando con unos colegas que también andan ahí investigando el sitio. Bueno, ya conocen bastante la historia del lugar, y son unos crentes, la verdad. Está todo lleno de cristales, ¿eh? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que este sitio tiene bastante historia y se vive en el ambiente, principalmente lo que es la historia y como si hubiera espíritus. A ver, eso ya depende un poco de lo que crea la gente o no, pero se nota que el ambiente está como raro, curioso. Creas o no, lo vives, pero bueno, está muy bien. Si venís aquí, a ver, yo os invito a venir aquí, pero para verlos, no para liarla ni nada, porque este hospital ya está bastante hecho. Si queréis venir, pues venid, no pasa nada. Vale, esperemos que os haya gustado el vídeo. Bueno, os dejaremos un canal en la descripción para que os paséis, que también hace vídeos bastante buenos y chulos y eso, y que hoy nos lo hemos pasado muy bien. Espero que os haya gustado y bueno, pues ya nos veremos en otro vídeo. Suscribiros y like. A like. Aquí estos son unos cracks, así que animadlos a que suban más vídeos de urbex, que suban más vídeos y apoyadlos para que puedan llegar a triunfar. Ahí está, madre, mucha garantía.